Capital Urbana, siempre con voces, Capital Urbana. Señores, y continuamos con más de Capital Urbana a través de Telemedellín. Qué delicia continuar con ustedes. Venimos con un artista nuevo de la ciudad de Medellín que hoy nos viene a presentar su propuesta musical, a hablar de su proyecto también como artista. Y él es nuestro invitado en esta sección que se llama ¿Qué es la que hay? Bueno, Moisés, bienvenido, Nueva Sangre en el Género. Y Moisés, antes de entrar con la entrevista, ¿va a cantar en vivo? No. Sí, ¿va a cantar en vivo? Claro, pero... ¿A capela y todo? ¿A capela y todo? Ave María. No. No, es que a Moisés, antes de traerlo a Capital Urbana, lo preparamos, lo llevamos a una escuela de música, lo metimos en clases de técnico. Ah, bueno, pero hizo el trabajo completo de estudiar música, entonces. Estudio Música, Solfeo, el muchacho es guitarrista. No, es que Moisés es un berraco. A los que tocan guitarra y todo, Moisés. Guitarra, canto, cocino, bueno, muchísimas cositas. Barra, trapea también. Sí o qué? Gracias a Dios. Qué bacano, multiuso de este muchacho. Qué alegría tenerte acá con nosotros. Hablemos un poquito del sonido que traes a esta noche a Capital Urbana, de tu canción también. Bueno, la propuesta que les traigo es Más Alcohol, es mi primer y nuevo sencillo. Esta canción se hizo a partir, pues, como de sucesos de la vida cotidiana, pues, cosas que me pueden pasar a mí, les puede pasar a ustedes. Sí. Y de ahí sale la propuesta de Más Alcohol. Qué bien, hombre, Moisés. ¿Está contento usted hoy? Gracias a Dios. Sí, está feliz. Se le nota la nerviosa, muchacho. ¿Está nervioso, Moisés? Es primera vez que tengo acá y se notan los nervios, pero vamos bien, vamos muy bien. Pero qué bien, empezando en Capital Urbana, nosotros también que somos cuna de los nuevos artistas de la ciudad de Medellín. Así que lo querían escuchar ustedes y yo también. Entonces nos vamos con un pasito de Más Alcohol, ¿te parece? Está bien. Se nota que hubo un estudio previo, ¿cierto? Se nota que hubo, pues, que sabe música, es entonado, y eso es de los valores agregados que yo creo que la música nueva ahorita necesita. Porque muchos pelados por ahí con el afán de ser artistas bajan una pista interna y arrancan a cantar o les hacen la... Y mi examen le ha tocado que les cuadran las voces en los estudios y eso en vivo a veces... ¡Ay, no! ¡Fatal! Una chilladera. Es que es muy teso. Por ejemplo, lo que estás haciendo es muy valioso dentro de la música y más urbana porque no todos los artistas son capaces de sentarse a hacer una puesta a capela sin ningún autotune, sin ningún efecto especial en su voz, como lo está haciendo Moisés, Moisés, hermano, excelente. Le voy a decir Moisés. Bueno, escuchábamos ahí la palabra estudio y me llevó a estudio 574, ¿cierto? Que también trabajaste con ellos, tiene que ver con la producción. ¿Ese es su equipo de trabajo en este momento? Sí, ese es mi equipo de trabajo en este momento. Allá fue donde grabamos esta canción y también el video. Venimos con cosas nuevas, venimos con canciones muy interesantes, pero en este momento la energía está concentrada en Más Alcohol. Ahí está, entonces la invitación. ¿Quién produjo Más Alcohol? ¿Quién estuvo ahí en la pista, en la concepción del track? Con mis productores de 574, Nao, Joe Andy y Sly Fox. Bueno, vos que sos músico, vos llevas una propuesta, una línea, un estilo de canción. Sí, normalmente yo me estoy dirigiendo más al pop urbano porque me gusta mucho este tipo de música. Me gustan sus intérpretes, me gustan mucho los cantantes nacionales, como lo son Yatra, como lo son Andrés Epea, que no es urbano, pero que es pionero del pop acá en Colombia. Y son artistas que me inspiran mucho a componer, me inspiran mucho a componer y a dar pues como lo mejor de mí en la música. Uno en el pop no puede negar la influencia de un tropipop que fue los hijos de Carlos Vives, Fonseca, Lucas Arnau y los de Andrés Epea. Pues que ese es el Dari Yankee del pop en Colombia. Ay, lo amo. Sí, Andrés Epea, la letra, la apuesta del man. ¿Cómo haces para acoger un Andrés Epea, mezclarlo con un estilo Manuel Turizo, meterle un Dari Yankee? ¿Cómo haces para hacer toda esa mezcla y juntarla? Yo creo que uno se sienta a componer y revisa mucho como, no tanto lo que ellos hacen, sino como sucesos de la vida cotidiana. Entonces de ahí empiezas a decir, ah, bueno, entonces contemos tal y tal historia o hagamos tal y tal cosa. Entonces de ahí más o menos van saliendo como las ideas poco a poco hasta que ya se va formando la canción. Moisés, ¿cuál es tu musa? Mi musa. ¿Quién lo inspira? La guitarra que tiene en la mano. ¿Cuál es tu musa? La verdad, mi musa siempre va a ser mi instrumento. ¿Por qué? Porque cuando yo me conecto con mi instrumento, me conecto con mi personaje. Entonces, al momento de yo coger la guitarra, es cuando yo empiezo con, pues como a componer, a sacar ideas, a sentirme en lo mío, contento. Así como estás hoy, contento. Gracias a Dios. Eso está muy bien, hombre. Le tengo noticia. ¿Cuál? Le tengo noticia, es que usted va a estar en el Choli Semudad Medellín Fest. ¿Sí o no? Y dos días que no es lo mismo, cinco y seis de abril. ¿A los dos días vas a estar? ¿Los dos días? Va a ser el, eso es lo que llaman los gringos, el opener, que es el artista, pues como que pone en contexto a la gente, el público. Efectivamente. Y tenemos dos amigos invitados a esta capital urbana, que son Brian, ¿cierto? Por favor, vaya pasando. Brian, bienvenido. Brian. Brian López. Se presentó a los tres. Brian, yo presenté a Brian. Bienvenidos por acá, que se vayan acomodando, claro. Tiago, Tiago, no vamos a ponerlo más de interno, más de españolete, Tiago. Llegó la paz y llegó el amor a este programa, nada de tiraderas, nada de esas cosas. Brian López, Santiago Camargo nos acompañan en esta noche, porque nos vienen a hablar precisamente de lo que anunciaba Mixain. El Choli se muda a Medellín, All School Fest, 5 y 6 de abril. Chicos, bienvenidos. Qué alegría tenerlos acá y enteremos en materia de una vez. ¿Qué se viene para la ciudad en estos dos días? Bueno, muchas saludos para todos, muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Se viene Choli, yo creo que ya estamos ansiosos de Choli. Sí. Se vienen dos días de reggaetón, All School, con los pilares, vienen varios pilares del reggaetón. Viene Vicocí, que es su primer vez que va a estar acá en Medellín. ¡Guau! Está Don Omar, está Wisin y Yandel. Son dos días que pone la gente a dudar para ver qué días cogen. Entonces yo creo que lo mejor es asegurar de una de las dos. A ver, Santiago, ¿usted ya tiene definido el día favorito o cuente? No, los dos, los dos total. Si nos ponemos a escoger uno, se nos pasa el Choli y se mueve a Medellín, All School, que ya es en dos semanas, tres semanas. Y para mí, los favoritos los dos días. Voy a ir a gozarme a Vicocí, voy a ir a gozarme a Vicuín, que hace rato no está por acá. Voy a ir a gozarme a Tego, voy a ir a gozarme de pronto si cantan los doce discípulos, uno no sabe. ¿Usted imagina? No, eso sería la cosa más loca. Entonces, hay que ir a los dos días, porque cada día trae su sorpresa. Eso, eso iba a decir, hay manera que contemos cuáles van a estar el viernes y cuáles son los del sábado. Hoy, el viernes, estamos con Wisin y Yandel, estamos con Niengo Flow, estamos con Baby Rastey Gringo, también viene ese día Tego Calderón, Divino, Magnate. ¿Moisés? Moisés, claro, artista de la casa, familia, e Yby Queen. Y el día dos, que es el sábado 6 de abril, tenemos a Don Omar, a Vicocí, a Yagaimaki, a Coscuyuela, que hace mucho tiempo nos lo están pidiendo, Rakini Kenway vuelven a este evento, Trebolclan y Yombo. Yo, si tuviéramos que escoger... A ver, que escojan, escojan el día. Yo me quedaría el viernes por Niengo, yo soy más Nienguero. Sí, sí, o sea, Nienguero. ¿Dónde le notan? Soy Nienguero, Nienguero. Niengopelo. Niengopelo. ¿Y Miss? Yo me quedaría el viernes. No, yo voy los dos días. No, no, pero si tuvieras que escoger uno. Es que está muy complicado. Tuvieras que escoger uno... Porque es que el sábado está Yagaimaki. Yagaimaki es la parranda más brutal. No, pero también iría el viernes. Yo también soy Neita, así como Felo. Qué pasa es que hay que tener en cuenta que es Choli. Y una de las cosas que identifica al Choli es que de pronto uno de los artistas del viernes se nos pase para el sábado o uno del sábado se nos pase para el viernes. ¿Sorpresas, pues? Sí. Ya están adelantando un poco. Oiga, además trajeron boletas. Hay pases dobles para que ustedes vayan el viernes y el sábado también. Ahorita me van a confirmar por acá, porfa, cómo las vamos a entregar. Miren, porque nos encanta también consentirlos a ustedes. Y los voy a invitar de una vez para que nos sigan en Instagram como CapitalUrbanaTM. Y ahí les vamos a contar cómo las vamos a entregar. Señores, tercera edición del Choli. ¿Qué sorpresas, qué novedades hay para este año? Aparte que son dos días. ¿Qué más nos pueden contar? Bueno, no. Invitar a todos los televidentes de CapitalUrbana a que vayan y compren su boleta a latiquetera.com. Quedan muy pocas boletas. Dos días de festival, dos días con 14 artistas que jamás, creo que en ninguna parte del mundo se ha visto eso. Ustedes me corregirán. No. Dos días solo de festival. Lo más cercano fue el segundo concierto que hubo de reggaetón en la ciudad, que fue en el estadio. No sé si te tocó el de Hectoritito, Tego. Sí, ese lo hizo mi papá. Los busters del reggaetón se llamó. Eso, los busters del reggaetón. Pero ahí fueron cinco artistas. Aquí tenemos 14. Y en ningún lado, pero 14, o sea, en el Choli de Puerto Rico, uno ahí hace su show principal y se montan 20 y cantan de una canción con él. Pero acá tenemos 14 artistas que cada uno va a estar, uno de 45 minutos, otro una hora, haciendo su show completo, dos días completos de festival. No, esto va a estar muy bueno. ¿Los menores de edad? ¿Hay ingresos para menores? No, mayores de edad únicamente. ¿Se va a vender licor entonces? Sí, correcto. Las inquietos son mayores. Les tengo el plan, compren las dos boletas, viernes y sábado. Sí. Sale bien hincho el viernes, se levanta a mediodía en Guayaba, sal al alba de más no poder, sancocho y vuelve y se baña y arranca para los truchos, ¿y sí o qué? Qué, 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 qué rico. Que sea todo el fin de semana. Aquí les tenemos a ustedes la invitación oficial para que ya se contextualicen con la voz de un amigo llamado Luchito de qué es lo que vamos a tener el próximo 5 y 6 de abril. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!